En el corregimiento puertonevo del municipio de Simacota, la policía de Santander en asocio con otras autoridades ha logrado la captura de un hombre de 39 años de edad a quien se les indica el delito de acceso carnal violento. En relación a los hechos ocurridos en el municipio de Simacota, Santander, donde en las últimas horas fue abusada una mujer, el comando del departamento de policía de Santander se permite informar a la opinión pública lo siguiente. Primero, los lamentables hechos ocurrieron en jurisdicción del corregimiento de Puerto Nuevo, municipio de Simacota, cuando una mujer de 37 años se desplazaba hacia su residencia por la vía nacional Ruta del Sol y fue abordada por un hombre el cual la amenaza y la traslada a una zona boscosa donde allí es agredida físicamente y posteriormente abusada. La mujer se indica a un sujeto de los hechos como la comunidad hizo eco hasta estas actuaciones. El hombre, señalado al sentir la presión de los habitantes del corregimiento de Puerto Nuevo, se entrega a un puesto de control de nuestro Ejército Nacional, quienes lo trasladan de manera inmediata hasta la inspección de policía para salvaguardar y proteger su integridad física y su vida. Los hechos habrían sucedido en la vía nacional Ruta del Sol, donde el sujeto interceptó a una víctima de 37 años de edad mientras se desplazaba hacia su residencia. La condujo hacia un sector boscoso donde la agredió físicamente, posteriormente la abusó sexualmente, dice la policía. Pero allí llega una turba enardecida de ciudadanos, por lo cual toca proteger estas instalaciones y a esta persona. Se hace necesaria la presencia del ESMAD para garantizar esto sin que se realice ningún tipo de intervención debido al excelente manejo de la comunidad en esta situación. Igualmente, como tercer punto, la señora es trasladada al Centro de Salud de Puerto Nuevo, donde el médico determina un diagnóstico de abuso sexual, politraumatismos y por la gravedad de las heridas fue trasladada a la Clínica San Nicolás del municipio de Barranca Bermeja. Cuarto, es importante señalar que la Cijín y la Fiscalía continúan en la recolección de evidencias y de elementos materiales probatorios para ser anexados y presentados ante el juez para la judicialización de este caso, que es por el delito de abuso sexual violento. Finalmente, el hombre habría hurtado el celular de la mujer y huido del sitio. Pasadas aproximadamente tres horas, la mujer se desplazó al Centro de Salud del Corregimiento de Puerto Nuevo, donde el médico determinó en su diagnóstico un abuso sexual, politraumatismos y por la gravedad de las heridas fue trasladada a la Clínica San Nicolás de esta ciudad.